Bueno, han pasado, la juntaron con Bianca Belair desde Resermenia, han pasado abril, mayo, junio, julio, estamos en agosto y todavía no han mejorado. No creo. Está difícil. Yo estoy de acuerdo con David, de mi lado de... Sí, yo estoy de acuerdo también. De mi lado de... No sé. De 58 a 0, eso es irrelevante. Es que hermano, lo repito, seis meses en el Performance Center, obviamente todos nos hicimos, porque aquí vamos hasta claro, todos nos hicimos la expectativa de que quizás mejore. A mí en lo personal nunca me gustó Kerguir, pero yo dije, bueno, puede mejorar. Lo había en Resermenia, que le dieron un combate en Resermenia, un momento en Resermenia, se lo están regalando todo. Vi esa lucha horrible y yo dije, bueno, ¿qué es esto? Entonces nada más la tuvieron para venderla, por Dios. No señor, no, y otra cosa también, que le entrenó Brian Danielson, que le entrenó esto y aún así Pisi no arranca. Totalmente. La lucha no es lo de ella, ella no es luchadora, ella es físico-culturista. Eso es. Así es sencillo. Ella es como la diva de aquello tiempo. Totalmente. Pero también yo... Si hacemos... Si cambiamos de época, me llevo a Trish, a Lita y a Victoria, y entonces le paso a Jake Calgill, a Evo Marie y a Cameron. Totalmente. Ahora, lo que yo digo es, para mí, ¿qué representa a Jake Calgill? Debes de ser sincero. Ella representa lo que es la involución de la división femenina. ¿Por qué? Porque la división femenina está teniendo una revolución de 2014 en adelante, donde estamos viendo a las luchadoras mujeres pelear en verdad. Tener luchas que no le envían nada a las luchas de hombres, inclusive hasta mejores. Jake Calgill, sencillamente, está trayendo de vuelta ese concepto de diva que tanto aburrió a muchos. Porque mayormente, la gente vio a las luchas de las divas, era nada más para bucearlas, para ver qué tan buenas están. En bikini, toda esa vaina. Es verdad. Y le hace... Ay, me faltó también hacerle el erotense y a Shine, ¿no? No, tú sabes lo que va a pasar con Jada, la van a mandar para NXT por un tiempo. Seis meses, para que se recomponga. Nada, nada. Imagínate, como dice Axel, le entrenó Brian Danielson, le entrenó Triple H en el Performance Center. Por Dios, no va a mejorar, hermano. Mano, perro viejo no aprende a dar la pata. Así es sencillo. Bueno. ¿Qué será lo único que le falta? ¿Que la lleven a la mazmorra de los Halt? Eh, David, ¿con cuáles son los puntos que ella tiene que mejorar según tú? Para mí, los puntos que tiene que mejorar, primero, principal, tiene que quitarse el chip de diva, número uno. Tiene que aprovechar el portento físico, tiene que tener agilidad en los movimientos, tiene que venderlos bien porque bochea mucho, tiene que tener carisma y micrófono porque le falta demasiado y tiene que quitarse el chip de presumir más su físico que su nivel luchístico. Que si ella se enfrasca en su nivel luchístico, más en su nivel luchístico que en el físico, yo aseguro que vamos a ver una J. Kergin totalmente diferente. Y si le cambiarán un poco el personaje, ¿tú crees que no es muy bien? Bueno, por eso es que estoy diciendo, sacarse el chip de diva y, exacto, es lo que yo quiero decir, sacarse el chip de diva y colocarse el chip de luchadora con un cambio de personaje y obviamente, claro que va a influir al 100%. Yo diría un punto, un punto fundamental, saber vender las historias. Yo siempre la veo como muy confundida, como que no sabe qué es lo que tiene que hacer, no sé. Para muestra un botón, para muestra un botón, Clash de Castle. Ahí está, cuando perdieron los títulos con La Brujita. Eso fue puro boche. Así es, así es. Eso me acuerdo que el y el y el y el en el primer programa de ICW, con WWE. Sí, sí. El y el y el y el de 19 años perdía y nervioso. David, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, claro, con confianza. ¿Crees que si le sueltan a Natalia, ella pueda mejorar? Mira, Natalia, vamos a estar conscientes de algo, es una luchadora que, a pesar de que es joven, es una luchadora que inspira confianza y es la que tiene más experiencia, bueno, la que tiene más experiencia en WWE, porque ha estado tanto en las divisiones de divas como en la división, como en la revolución femenina. Entonces, creo que Natalia, creo que Natalia le va a poner, le va a inspirar confianza a J. Kergin. Más que todo, va a trabajar con la fuerza, porque Natalia es una luchadora de fuerza y creo que van a trabajar ese factor, primero y principal. Y Kelvin, que me mame el huevo. ¡Cállate, David! ¡Cállate, David! ¿Y Kelvin, que me mame el huevo? ¡Cállate, David! ¿Puedo hacerte una pregunta? Una pregunta para David y para ellos. Dale. ¿Cuáles son, cuáles son sus expectativas de que AJ Lee vuelva? Oye, yo escuché en una entrevista que CM Punk la está tratando de convencerla que regrese a la WWE. Yo diría como un 70%. Concuerdo con Orlando, porque hay un círculo cercano, íntimo, vamos a decirlo así, entre Cora Jade, mi crush, los San Pérez, que la amo, obviamente CM Punk. Y entonces lo que yo digo es que va a haber un convencimiento, además que AJ Lee actualmente se encuentra en un estado físico mil veces mejor que la de 2014 y creo que no se tiene que desperdiciar. Por eso le dio un 70% también. Esa mujer está preciosa, está preciosa. Que mohosa, que mohosa. Bellísima. Otra que también había que sacar de esa época y llevarla más actual. Sí. Les pregunto, actualmente, ¿quiénes son sus crushes ahorita en Dolu y Dolu y la mía? No me pregunto. Yo me quedo... ¿De la actual o puede ser cualquier época? Vamos a empezar por la actual. Ah, de la actual no tengo ninguna. Yo me quedo con Liz Morgan. ¿Oría Ripley? Uf, Orlando me la robaste. Orlando me la robaste. Puedo decir la mía. Dale, dale. Ella no sé si todavía está en la empresa. Pero ahora ella no está luchando. No sé por qué me lo están presentando. Pero Nikita... Sí, sí está luchando, Nikita, hermano. Esa tiene unos... Unas curvas... Chuchuchu... Claro. Y como la canción de Willy Colón, tiene un trasero que causa sensación. Oye lo que te mandan a decir, Warner, la delmi. Quiero un combate contra Warner. Y si gano por tercera vez consecutiva de plano, nunca más él y The Justin tendrán oportunidad por mi título. Gané, 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 gané. Felicidades de David. Y la vuelta de él, Miquel. De la clasificación, Elina. De la clasificación. De la clasificación. De la clasificación. Te la clasificación. Y la worried. De la clasificación. ỡWg. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.